El Instituto Politécnico Nacional rechaza de manera categórica cualquier tipo de violencia en detrimento de los miembros de su comunidad, especialmente de las mujeres. Construimos y aplicamos una política de cero tolerancia a la violencia y con el protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género, creamos un grupo de trabajo de atención a la violencia para unir esfuerzos y reforzar las acciones en la prevención, atención y sanción de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, física, emocional, sexual y laboral. Si bien se han cumplido algunos objetivos y metas importantes para avanzar en la construcción de la cultura de la igualdad de género que todos anhelamos, el propósito original ha sido superado por la creciente complejidad del problema que ha adoptado distintas manifestaciones en México y el mundo. Hoy es indispensable hacer más, mucho más. Estamos abocados a restablecer la confianza de la comunidad en los mecanismos institucionales de denuncia. Solo si contamos con los elementos formales para integrar las denuncias, podremos actuar en consecuencia.